Un excelente ejemplo de trabajo incansable y genialidad lo tenemos con Emil Viker, un sismólogo que nació en Prusia un 26 de diciembre de 1861. Él se concentraba tanto en su trabajo que incluso se olvidaba de realizar actividades o necesidades básicas, de tal manera que su madre o su esposa tenían que recordarle que se diera descansos. Si bien ahora lo consideraríamos un exceso, su pasión por estudiar los sismos lo llevó a hacer grandes invenciones y tener muy interesantes descubrimientos. Viker fue uno de los primeros en sugerir la existencia de un único núcleo terrestre compuesto de hierro. En la era de los sismógrafos mecánicos, él pudo construir los más sensibles de todo el mundo, diseñando péndulos invertidos. Con estos pudo descubrir que los sismos están compuestos por ondas P y ondas S. Además, junto con otro gran sismólogo, Lutger Mintrop, hizo experimentos creando sismos artificiales, dejando caer una pesada bola de acero desde 14 metros de altura, la cual provocaría vibraciones distintas dependiendo del suelo donde cayera. De hecho, cinco de sus invenciones se encuentran en el Museo de Geofísica, incluyendo un sismógrafo de 17 toneladas con la capacidad de detectar sismos de gran magnitud a nivel mundial. Así, gracias a su pasión y a su enorme constancia, este gran geoscientífico nos dejó un legado muy importante que actualmente se aplica no solo en la Tierra, sino también en otros cuerpos celestes.